El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La paz que está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Esto es una dictadura en contra de nuestra libertad, de nuestros derechos, de la justicia, de la protesta social. Lamentablemente estamos ante una asamblea legislativa de total y absoluta derecha. Y si este pueblo no reacciona, compañeros y compañeras, Costa Rica irá para atrás montando en la asamblea legislativa y en el gobierno partidos políticos que históricamente son nuestros enemigos. Y ahora con el concepto de los evangélicos también, con el concepto del PACO, los partidos independientes se unen en uno solo para destruir a este país. Porque nos quieren quitar el derecho a la protesta, compañeros y compañeras. Tenemos que defender que la protesta social, los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a la protesta social. No, compañeros, no permitamos que nos repriman, no permitamos que nos quiten el derecho a la protesta de la política pública. Pero además, ustedes saben que ellos lo que quieren es que no estemos en la calle diciendo que las decisiones que toman no son las más correctas para el pueblo de Costa Rica. Nos hemos venido oponiendo al 21.049 porque es una forma de criminalizar la protesta, de evitar que los ciudadanos podamos oponernos a políticas públicas que vayan en contra de los trabajadores y de la ciudadanía. Demostrado el día de ayer a los diputados no les importa este país, le quitaron a los enfermos contra el cáncer 1.200 millones. Eso es lo que nosotros queremos defender, el derecho a poder manifestarnos cuando este tipo de prácticas se dan. El sector salud es una indignación grande porque por lo menos en el hospital donde yo trabajo todos los días, damos la mala noticia de una mujer más con cáncer. ¿Y cómo es posible que tocan los dineros, los fondos que son precisamente para la ayuda y están tocando al pueblo completamente? La máxima preocupación de uno es la mordaza que le quieren poner al pueblo, limitarlo de este tipo de manifestaciones para que ya no tenga derecho a las protestas, a defender sus derechos. Entonces prácticamente a perder la democracia. Que nos quieren callar, nos están oprimiendo, este gobierno es maltratador del pueblo, nos está asfixiando con impuestos, nos quiere callar y también quieren lo de las pensiones ampliarlo a 65 años. Nos están privando de un derecho que tenemos, que es que podamos expresarnos, ese derecho lo están quitando, nos están privando de ese gran derecho que tenemos, que no lo luchamos nosotros ahora, nuestros antecesores. Este proyecto, si se aprueba, impedirá que los ciudadanos, pero sobre todo los trabajadores y trabajadoras tengan derecho a manifestarse, a defender el salario, a defender el aguinaldo, a defender la jornada de 8 horas, que son luchas donde hubo muertos, compañeros dirigentes sindicales muertos y por los cuales nosotros hoy tenemos que pelear. Ahora vamos a hacer, a luchar, a pedir al gobierno, a pedir que estas leyes que ellos están haciendo, que se eliminen total, porque no queremos que nos perjudique a los compañeros. Pero nosotros que estamos unidos, estamos apoyando a todos estos compañeros que están yendo a la huelga. Nosotros tenemos derecho a expresar lo que sentimos, lo que pensamos, es un país de democracia. El día en que tengamos un tapabocas en la boca, no vamos a poder seguir defendiendo el derecho a la educación, el derecho a la salud pública de este país.